¡Muy buenas de nuevo, candorianos! Digo de nuevo, no solo porque ayer seguramente también tuvierais vídeo aquí en el canal, sino porque, como sabéis, estoy grabando tres vídeos seguidos. Los tres vídeos dedicados a las capuchas de la película The Flash fabricadas por Pure Arts. La semana pasada os hice el unboxing de la capucha de The Flash, que tenía un aspecto brutal, con luces LED, totalmente iluminada, con el mismo patrón del traje de la película. Y esta semana toca no solo volver a verla, porque la vamos a comparar, sino abrir esta, la capucha del Barry joven, de esa otra línea temporal en la que Barry conoce a Barry. Este es el traje que Barry Allen se hace con un traje de Batman, recortando las orejas y pintándolo de rojo. Y vamos a ver cómo les ha quedado en esta capucha escala 1-1 a los amigos de Pure Arts. Y recordad, os dejo enlaces en la descripción para las tres capuchas de la peli The Flash, por si a alguno os apetece pillaros alguna de ellas. Espero que estéis listos, porque el anterior unboxing fue una pasada. Y este, este no promete menos, ¿eh? Bueno, como siempre, la caja es una pasada. O sea, fijaos que además, esta caja ya viene con lo que sería el dibujo del logo de este traje. Este traje pintado de rojo con un spray, a partir de un traje de Batman, sobre el cual incluso se ve el logo de Batman, pero tapado en rojo, y con el rayo pintado amarillo por encima. Una chulada de caja, enorme como la anterior, y vamos a abrirla. Lo primero, el folletito de instrucciones. Vamos a ver qué lleva dentro. Bueno, tenemos la descripción de lo que tenemos que hacer y de los complementos que lleva. Tenemos la capucha con los auriculares, que se pone sobre la capucha también Flash, a modo de orejas. La base, y tenemos esto. Esto que pone Spike, esto es una espina del Dark Flash, del villano de la película, que si no la habéis visto, no os voy a decir quién es, y si la habéis visto, pues ya lo sabéis. Como siempre, Pure Arts, protegiendo sus cosas con corcho, bueno, más que corcho, con espuma súper protectora. Esto yo creo que lo puedes tirar al suelo y no se rompe. No voy a hacer la prueba por si acaso, ¿vale? Retiramos la tapa, y aquí nos enfrentamos ya a los elementos colocados dentro de la caja, pero perfectamente protegidos aún. Por ejemplo, lo primero que vamos a sacar, esto. Esto es el certificado de autenticidad, en este caso van a ser solo 150 piezas en todo el mundo. La anterior, la de Flash, imagino que es la más mainstream, tenía 250, y aún así es un número súper reducido. Tenemos el logo de Flash sobre el logo de Batman, igual que sería en este traje, el nombre de la película, el título de lo que es este ítem en cuestión, John Barry 1-1 Cole Replica, y esto en un plástico translúcido que nos va a quedar súper bien expuesto. Expuesto aquí, ¿vale? En esta peanita que lleva, tú te lo colocas y lo puedes poner al lado de tu capucha. Esto, como ya soy un experto en cosas de Pure Arts, porque ya sabéis que he hecho un montón de unboxings de sus capuchas, como la de Batman del 89, la de Catwoman, la del Pingüino, la de Flash anterior, las de Terminator, que se me olvidó en el otro vídeo. Joder, los Terminator, los T-1000, no son capuchas, son bustos y son increíbles. Pues esto es para colocar encima la máscara, ¿vale? Esto es lo que hará un poco de peana. ¿Estamos en un sueño o es realidad? Ah, mirad el accesorio exclusivo, la espina del Dark Flash, ¿vale? Esa protuberancia picuda con aspecto de roca negra que se convierte en el traje del Dark Flash, y ya entenderéis por qué, si habéis visto la película, y si no, pues tiene un origen y una explicación muy chula. Esto creo que va imantado y se lo podemos acoplar en un lateral de la propia máscara, como que le está creciendo esta protuberancia, como que se está convirtiendo en el Dark Flash. Creo que de hecho eso ya es un maldito spoiler de la película, pero, ¿qué queréis? Tengo que hacer el unboxing, si la lleva, la lleva. Las culpas a Pure Arts, ¿eh? No a mí. Yo solo enseño elementos. Aquí. Joder, es que voy con miedo, ¿eh? Bueno, esto es la diadema de los auriculares y los propios auriculares, que va a ponerse este barri sobre el traje de Batman que él pinta, para que se conviertan un poco, pues, en las orejas de rayo que lleva el otro Flash, en su traje original. Vemos que están muy bien hechos, color dorado, amarillo de la espuma, representando la espuma del interior, y la diadema en color dorado también. Y vamos con la capucha. Voy a aprovechar ya para sacar la base, ya que estoy aquí. Y ya me quito la caja del medio. Esta es la capucha del traje del barri joven, hecha a partir del traje de Batman. Vais a verla al mismo tiempo que yo. ¿Listos? Bueno, observad, ¿eh? Momento apreciación. Esta, al contrario que la anterior de Flash, esta es como de una goma, ¿vale? Igual que el traje de Batman de Keaton. Ya se dan por aquí mis manos dentro y queda un poco raro. ¡Hola! Es como os digo, de una goma, igual que el traje de Batman, porque al final, lo que os digo, está hecha a partir de un traje de Batman, al cual Barry le ha pegado una pintura en spray, le ha hecho sobre el logo de Batman su propio rayo en el pecho y le ha cortado las orejas, ¿vale? Como hacían antes con los perros de presa, que eso estaba fatal, por cierto, pues le ha cortado las orejas para que no lleve las orejas de murciélago. El trabajo de pintura está chulísimo porque tiene también las partes negras que no ha pintado bien del todo. El rojo es igual que la película, parece como que lo ha pintado realmente a spray. Mirad la parte trasera, aún apreciamos perfectamente todos los picos de lo que sería, pues, la capucha de Batman, ¿no? Y en definitiva, pues la verdad es que un aspecto idéntico al de la peli, que es lo que Pure Arts consigue siempre con estas réplicas. La base nos la había enseñado, pero es idéntica a la base de la anterior capucha de Flash, a la del Flash original, con todos los patrones también del traje, no los de este traje de Batman, de Michael Keaton, sino los del traje de Flash, que es el protagonista de la película. Y en la parte inferior, pues lleva el logo de este Flash, el título de la película y el número de edición limitada, que como os he dicho, es el número 10 de 150. Bueno, y revisando la caja me he dado cuenta que me había dejado esto, ¿vale? Que esto es el palito que va a sujetar la capucha junto con lo otro que os he enseñado antes. Y vamos a montarla, que es lo que más mola. Colocamos esto aquí, ya está. Colocamos esta pieza aquí, encajamos la capucha, que va a ser dejarla caer, igual que las de Batman. Vale, ya estaría colocada sobre su pedestal, perfectamente encajada, para que nos quede así, pues como un busto. Y le vamos a poner estas movidas a modo de las orejas. Este va a ir aquí, voy a ponerlo así de lado para que lo veáis, ¿vale? Este aquí, imantado, perfecto, mirad qué guay. Y el otro aquí, que también va solo al sitio con el imán. Y ahora esto se lo encajamos aquí, que lleva el agujero, y en la otra parte, e intentamos que más o menos salga lo mismo, ¿vale? Que quede como un poco pegado ahí. De modo que la capucha por detrás se va a ver así, se va a ver con esa especie de diadema de los auriculares, y por los laterales le vamos a ver, pues a modo de las orejitas de rayo, los auriculares amarillos que lleva el joven barrio. Y por delante nos queda así de guapa. Y no solo eso, sino que podremos ponerle esto en alguna parte, no sé dónde, ¿vale? No sé si es aquí. Mira, mira, me la he quitado de la mano. O sea, hay dos ola, ¿lo veis? Esto directamente va así. Ni así, bueno, así también puede ir. Sí, puede que así también. No sé si tiene importancia, si así o así. Creo que de las dos maneras encaja, pero me gusta más así. Creo que encaja mejor así. Y mirad, así nos queda con la espina del Dark Flash brotando del traje de este Young Barrio. Y para terminar el vídeo os he prometido una comparativa, así que voy a pillar la otra capucha, la del Flash original, y las pongo también las dos juntas en la mesa. Y aquí las tenéis. Comparativa, el traje de Flash normal de la película, el que lleva el Barry Allen de nuestro tiempo, de nuestro universo, y el traje del Young Barry del otro universo. Evidentemente, si yo tuviera que elegir solo una, me quedaría con esta porque es el más icónico, es el traje del Flash real. Esta es otra versión de Flash, pero reconozco que tiene su rollazo, el que sea el traje de Batman recortado, repintado, el tema de los auriculares que queda muy chulo, este logo de Batman ahí como tachado y pintado de amarillo, y el rollo de la espina del Dark Flash le da un punto de decir, al mismo tiempo tengo a un protagonista y a un villano. El caso es que esta ya cuando enciendes los LEDs, pues ya se queda sola, ¿no? Se queda a otro nivel. O sea, lo de esta capucha, de verdad, esto es una pasada. Esta me encanta porque esta es como un complemento perfecto para esta, así que yo creo que lo guay, evidentemente si tienes espacio, sitio y posibilidades, es, si te mola la película, coleccionarte las tres. Pero claro, eso ya depende de cada uno. Pero vamos, que están guapísimas las dos, ¿no? Y nada más, candorianos, con este pedazo de unboxing de esta máscara del John Barry de ese mundo alternativo de la peli The Flash, y de paso con la comparativa con la otra máscara oficial de The Flash, cerramos este vídeo, el segundo de los tres que estoy dedicando a la línea de The Flash de Pure Arts. Recordad que en el siguiente se viene la capucha del Batman, que, bueno, sabéis que tengo también esta la estatua de tamaño real, así que ese Batman me flipa. Y además la compararé también con la capucha de Batman de Michael Keaton de la peli del 89, que también sacó Pure Arts. Si os mola alguna de estas capuchas, os dejo enlaces en la descripción de las tres capuchas de The Flash de Pure Arts. Like al vídeo, suscríbete al canal y hasta el próximo vídeo. Buena suerte para ti y para tu familia. La botella de Kandor, Kandor Un canal que encontrarás Superhéroes, cine y también Robics Te sentirás como en tu hogar